Yo te miraba en mi soñar Y las veces que te vi escondida Mis aventuras a solas se van Ya tú verás, te haré feliz Te doy mi vida y mi llorar Que quiero ser tu amante Me voy por tu camino En tu ser estoy prendido De tu cuerpo abrasador Dame tu vida, mi amor Dame tu vida, por favor Mi gran pasión, mi soledad Dime siempre a dónde vas Que te quiero adorar Dame tu vida, mi amor Que quiero ser feliz Dame la fuerza de amarte Dame la fuerza de vivir Vivo tan solo por ti Si tú me quieres de verdad Como te quiero yo en mi alma Mis desencantos los quiero olvidar Para vivir en tu calor Dame tu risa al recordar No quiero perder tu amor profundo Es algo más que un momento Entre romance y tormento Sigo pensando en ti Dame tu vida, mi amor Dame tu vida, mi amor Dame tu vida, por favor Mi gran pasión, mi soledad Dime siempre a dónde vas Que te quiero adorar Dame tu vida, mi amor Que quiero ser feliz Dame la fuerza de amarte Dame la fuerza de vivir Vivo tan solo por ti 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 Dame la fuerza de amarte Dame tu vida, mi amor Dame tu vida, mi amor Dame tu vida, mi amor